De cuando importar Decirte para amar Es que ya no puedo hablarte Ni decirte que no estás Y si ya no quiero Decirte otra vez Es que ya no puedo verte Y decirte que no estás Y no sé No puedo olvidar Ni tal vez te vas Ni no puedo hablarte para más No sé No puedo olvidar Ni tal vez te vas Ni no puedo hablarte ¡Vamos! Es que ya no siento Decirte la verdad Creo que ya no puedo hablarte Ni decirte que no estás Y si ya no siento Decirte jamás Porque ya no puedo hablarte Ni decirte No sé No puedo olvidar Ni tal vez te vas Ni no puedo hablar Jamás No sé No puedo olvidar Ni tal vez te vas Ni no puedo hablarte No puedo hablar Ni no puedo hablar Ni no puedo hablar Ni no puedo hablar Ni likely te vas Hoje esta . No puedo hablar